¿Qué es lo más importante de hidratarnos? Bueno, lo más importante es tratar de hidratarnos o obligarnos a hidratarnos por el tema de que muchas veces pasa desapercibido, en ciertas edades como vos planteabas, por ahí los más chiquitos, bebés y niños y los adultos mayores no tienen esa sensación de sed como sí podemos tener los jóvenes y los adultos. Entonces hay que insistir en que tomen agua a cada rato, estar ofreciéndoles, estar sirviéndoles para no correr riesgo de la deshidratación con las consecuencias que puede traer. Entonces, bueno, siempre recalcamos la importancia de que la primera bebida que mejor hidrata es el agua pura, el agua potable, el agua pura. Y de ahí, bueno, podemos pensar en otras infusiones o en otras bebidas, pero siempre el agua porque es más natural. Las otras bebidas pueden tener agregado de sodio o de azúcares que en realidad no nos están hidratando tanto o como por ejemplo el mate, que mucha gente toma mate todo el día, que sí te hidrata por una parte, pero no tanto porque después produce mucha orina. Entonces como que eso hace perder líquido. Entonces siempre es importante el agua pura y después pueden ser algunos líquidos con sales para mantener el líquido dentro del cuerpo. Por eso, por ejemplo, se usan las bebidas deportivas que tienen muchas sales porque lo que permiten es que el cuerpo retenga líquido y no que lo pierda. Además, tenés forma de hidratarte a través de los alimentos, las verduras, las frutas, que tienen mucha agua. Sobre todo las frutas, que es un alimento fresco para consumir ahora en verano. Y bueno, de ahí también podés obtener agua. Y de otra manera, por ahí, para los que no les gusta el agua, porque siempre está el comentario, yo no puedo comer con agua o no tolero el agua y demás. Y bueno, podemos pasar o a la soda o podemos pasar a aguas saborizadas en forma natural. Ya sea la típica limonada, que es bastante natural, porque es lo mismo que el agua con un poquito de sabor. O aguas saborizadas con frutas, donde yo puedo armármela naturalmente, poniéndole trocitos de fruta a una jarra de agua. La puedo dejar bastante tiempo quizás en la heladera y ahí ese agua toma un poquito de sabor. Incluso viene hasta el aparatito para hacerse soda. O sea, licuados, jugos de frutas, jugos de frutas naturales. Obviamente lo que más evitamos es las gaseosas comerciales, ¿sí? Porque ya tienen más sodio, colorantes y azúcares. O sea, no queremos por ahí meter, qué sé yo, sustancias que no son nutritivas para el cuerpo. La consecuencia más extrema puede ser, sí, un golpe de calor o una deshidratación extrema, que puede llevar a que te sientas mal, a dolores de cabeza, a desmayos, descomposturas. Mucha gente que tiene síntomas como vómitos, náuseas, o sea, ya en casos muy extremos, ¿sí? Entonces, ante esa situación sí puedo recurrir a una guardia, obviamente, o ya vas a necesitar algún suero, sobre todo si estamos hablando de personas con alguna enfermedad, patología o en edades de riesgo, como decíamos antes, de personas adultas mayores o niños, ¿sí? En esos casos, obviamente, necesito un refuerzo del médico, ¿sí? Y si no, hasta podés consumirte una bebida deportiva y a lo mejor te podés llegar a sentir mejor por esto que decíamos de que las sales permiten retener líquido y reponen un poquito la deshidratación. Nosotros cuando transpiramos perdemos sales minerales y esas también hay que reponerlas. Por eso, por ejemplo, en ocasiones así, sí es importante incorporarle sodio a una bebida, ¿sí? O por ejemplo, a una comida, eso te va a permitir levantar un poquito y reponer esas sales. Para los que hacen deporte, vamos a cuidar todo lo que es el tema de los horarios. Obviamente no nos vamos a exponer a hacer ejercicio, sobre todo al aire libre, a altas temperaturas o con el rayo del sol más fuerte, ¿sí? En horarios del mediodía, la siesta, hay que esperar más a la nochecita o salir bien temprano a la mañana. Y otra de las cosas que ahora estoy recordando es focalizar en que se lleven hidratación cuando van a hacer actividad física. Que mucha gente no le da bolilla porque va a lo mejor media hora, una hora y no se lleva la botellita de agua. Y siempre estoy insistiendo en eso porque ahora con estas altas temperaturas, al rayo del sol, si no estás bien hidratado previamente, vos salís a hacer una actividad física y a la media hora el cuerpo perdió todo el líquido que tenía y ahí empezás a sentirte mal, empezás a sentir fatiga, no aguantás el ejercicio que tenías pensado hacer o el tiempo que tenías pensado hacer. Entonces siempre es importante la hidratación durante. Antes de salir, una buena ingesta de líquido durante el ejercicio y después del ejercicio. Para aquellos que necesiten más refuerzo usarán una bebida deportiva o otros solamente usarán agua. Pero bueno, es importante recalcar eso porque no pueden quedarse sin hidratación.